Después de la cita con el Dr. Procter, solo podía pensar en lo que había hecho mal. Por eso yo estoy muy enojada conmigo misma. Molesta. Estoy cansada de esto. Quiero hacer mucho más que esto. Pero no puedo y odio esto. Desearía nunca. Desearía nunca. Haber llegado a este peso que tengo. Yo hacía muchas dietas cuando era más joven. Quiero rendirme y solo comer y comer. Pero tengo que controlarme. Tengo que arreglar mi vida. Las cosas tienen que cambiar. Tengo que cambiar. En esta última cita con el Dr. Procter no nos fue muy bien. Él nos pidió que fuéramos juntas a ver a un psicólogo bariátrico. Nunca habíamos ido a un psicólogo, pero últimamente Tammy y yo hemos discutido mucho. Tal vez esto ayude a aliviar algo en la tensión entre nosotras. Hola, Tammy e Amy. Encantado de conocerlas. Soy el Dr. Ritz. Vengan conmigo a mi oficina. Sé que Amy y yo tenemos problemas en los que debemos trabajar. Espero que el Dr. Ritz nos ayude a las dos a entendernos un poco mejor. Muy bien. No es usual para mí que tenga hermanas que se preparan para hacer su cirugía bariátrica en la misma fecha. Especialmente hermanas que viven juntas. Así que tengo curiosidad por saber cómo ha sido esto. Hay momentos difíciles. ¿Por qué peleamos? ¿Por qué razón son las peleas? Por todo. Somos hermanas. Muy bien. Entiendo. Tammy, dime, ¿por qué cosas suelen discutir? Cosas diferentes. Supongo que depende del día. Entiendo. ¿Cómo te sientes hoy? Estoy bien. Perfecto. Entiendo. Estás muy callada. ¿No siempre está así? ¿Qué puedes decirme? Porque ciertamente no sé qué está pasando. ¿Le hicieron algo? Probablemente yo. Tal vez dije algo. Tal vez dijiste algo que la molestó. O no hice algo que pidió. Entiendo. Muy bien. ¿Es algo que dijo tu hermana? ¿Algo que dijo Amy? ¿O algo que ella hizo o no lo hizo? ¿Qué te hice? ¿Qué pasó en el viaje hasta aquí? Te dije que caminaras. Que debías empezar a moverte sin tu andador. Y si no estoy lista para alejarme del andador, ¿por qué me presionas? No me siento segura. Bueno, yo... Prefiero no usar el andador y no caerme para no llamar a la ambulancia. No te pones en mi lugar. No te pones en mi lugar. Pero me gustaría... Me gustaría que te comportaras como un adulto y fueras por tu vaso de agua. ¿Discrepan sobre lo que Tammy debería hacer por sí misma ahora que están viviendo en la misma casa? Creo que no debería apoyarse tanto en mí. Depende de mí para sacar su ropa. Pero cuando no estoy, lo hace sin ayuda. ¿También depende de ti para comprar sus propios alimentos? Sí, me envía con una lista. Muy bien. ¿Hay alimentos en esa lista que consideras... ...poco saludables para tu hermana y que tú eliminarías si pudieras? Sí. Quiero decir, es su dinero. No puedo decirle qué hacer con él. Ni qué hacer con su cuerpo. Pero entonces me grita. No necesitas eso. Está bien. Tienes razón. Pero ¿por qué no me lo dice tranquilamente? Amy, a veces tu forma de cuidar puede ser un poco... Violenta. Intensa. Tammy, pero tú le dices a tu hermana que compre tus alimentos. Y ella lo hace. Aún así, depende de ti decidir qué te metes en la boca, no importa lo que tu hermana te compre. Sé que podría hacerlo mejor. Pero intentar hacer cambios en mi vida es muy difícil. Estuve muy deprimida mientras crecía. Cuando era pequeña, lo único que me hacía sentir mejor... Era comer. Tammy, estás dejando todo en manos de Amy. Y tú, Amy, estás cargando con mucha responsabilidad. Sí. Y es... Demasiada carga para mí. Me preocupo por mi madre. Me preocupo por Tabby. Me preocupo por mí misma. Me preocupo por Michael. Por mi perro. Me preocupo más por otras personas que por mí misma. Tienes muchas preocupaciones. Eso puede ser muy agotador. Sí. Me angustia pensar que desde que éramos niñas yo servía su plato. Por mi culpa engordó. Yo hice que mi hermana engordara tanto. Hace años, ¿te sientes culpable por eso? Vaya. No puedes dejar que eso te agobie. Tienes que dejarlo ir. No puedo evitarlo. Mi cerebro no se detiene. Tienes que superarlo. No puedes seguir pensando en eso. Te estás enfermando al preocuparte por eso. Me rompe el corazón verla llorar. No es culpa de Amy, incluso cuando ponía la comida en mi plato. Pero nunca culpé a Amy por mi aumento de peso en la niñez.